¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo KeyBrons? Atención, porque en el día de hoy tenemos un vídeo súper interesante para poder exprimir al máximo una aventura en Paldea. Sí, una aventura de Paldea, el nuevo evento que llega a Pokémon GO desde el 5 de septiembre a las 10 de la mañana en tu horario local hasta el 10 de septiembre a las 10 de la mañana en tu horario local en el cual vamos a tener unos cuantos debuts que... Voy a hacer una ilusión terrible, KeyBrons, porque tenemos el debut de... ¡Atención! Esprigatito, Floragato, Meuscarada, por ejemplo, ¿vale? Los primeros, os digo, este es Pokémon inicial de tipo planta y estos Pokémon evolucionan con 25 y con 100 caramelos respectivamente. Aparecerán en estado salvaje y en huevos de 5 kilómetros. Meuscarada no servirá para el juego en general y tampoco para el PvP, ¿vale? Ya que se posiciona en el puesto número 338 de la Liga Super, el 308 de la Liga Ultra y el 220 de la Liga Master. Seguramente mejore un poco cuando aprenda sus movimientos característicos en un futuro Community Day, como es ese planta feroz, por ejemplo. Así que, ¡bien! ¡Bien! Hasta ahí, ¡bien! No es que sirva de mucho, pero es precioso, KeyBrons. Es precioso, esprigatito, no me podéis negar que no. Siguientes que tenemos que son debuts. Fue Coco, Crocalor... Y a ver cómo se pronuncia esto, porque vamos... Porque vamos... Esquelending... ¿Vale? La tercera evolución, ahí está. Estos Pokémon también evolucionan con 25 y 100 caramelos respectivamente. Aparecerán en estado salvaje y en huevos de 5 kilómetros. Esquelendirjesh no servirá para el juego en general y tampoco para el PvP, ya que se posiciona en el puesto. 208 para la Liga Super, 122 para la Liga Ultra. Bueno, ahí podría incluso entrar, ¿eh? Y 143 en la Liga Master. Lo veo complicado que entre en Master, pero bueno, ahí está. Y también, seguramente, mejore un poco cuando pueda aprender sus movimientos característicos en un futuro Community Day, como puede ser ese Anillo Igneo, ¿vale? Anillo Igneo, que puede estar muy interesante. Siguiente debut. Tenemos a Quagsley, Quagswell y Quacuabal. Maravilloso Pokémon, claro que sí. Estos también tienen la evolución con 25 y después 100 caramelos respectivamente y aparecerán en estado salvaje y en huevos de 5 kilómetros, igual que los otros que acabamos de decir. Quacuabal no servirá para el juego en general y tampoco para el PvP, ya que se posiciona en el puesto 227 de la Liga Super, el 136 de la Ultra, que ahí podría llegar a entrar incluso, y el 207 de la Liga Master. Seguramente también mejore un poco cuando aprenda. Movimientos característicos en un futuro Community Day, como puede ser ese Hidro Cañón. Sería interesante, ¿vale? Sería interesante. Ahí está, lo vemos. Tenemos también debut de Le Chonk y debut Shiny de Le Chonk, ¿vale? Me mola más en Shiny, así como el color de un cerdo rosa directamente, pero oye, está guapo, ¿vale? Y además el Oinkologne, ¿vale? Que es su evolución, ¿vale? Le Chonk evoluciona a Oinkolong con 25 caramelitos. Oinkolong tiene una apariencia diferente según su género. El macho es de color gris oscuro y sus patas y nariz rosa, mientras que la hembra es de color marrón y su cola es diferente. No servirá ni para el PvP ni para el juego en general. Es lo que tiene. Medrisky, ¿entonces no sirve ninguno de estos? De momento no. Pero, joder, es que son registros, son sombras en el mapa y eso es genial para todos. Y son los primeros Pokémon que salen de Paldea de la novena generación en Pokémon GO. Y eso siempre es bonito de ver, claro que sí. Encuentros en estado salvaje también vamos a tener a Hopi, ¿vale? Que tiene Shiny disponible, pero no sirve ni para el juego en general. No sirve para el juego en general. Y para el PvP se posiciona en el puesto 129 de la Liga Super. También tenemos a Jondur, que tiene Shiny disponible, no sirve para el PvP. Y en el juego en general se posiciona como la segunda mejor Mega Evolución. Atención, de tipo siniestro detrás de Mega Tiranitar. Así que no está mal. Vaisel tiene Shiny disponible, no sirve ni para el juego en general ni para el PvP. Y Fletchling, que tiene Shiny disponible, no sirve para el juego en general. Pero para el PvP se posiciona en el puesto 233 de la Liga Super y el 63 de la Liga Ultra con Caramelos XL. Así que interesante. Además saldrán Esprigatito, Fuecoco, Quaxley, Lechón, ¿vale? Que ya he hablado de ellos. Esto es lo que sale en incursiones salvajes. Tenemos incursiones de una estrella en las cuales van a salir tanto un No como en la letra A, la D, la E, la L y la P. Todas con posibilidad de Shiny, pero os aclaro que el Shiny de un No en incursión no suele estar aumentado. O sea, tiene pinta de que esto va a costar de que salgan, ¿eh? Pero existe la posibilidad. Incursiones de tres estrellas, tenemos a Machamp Cameroon, tenemos a Metagross y a Turtonator. ¿Qué valga la pena gastar un pase? Es al ninguno, ¿vale? Ninguno. A no ser que no tengáis a una Turtonator Shiny, como es mi caso, ¿vale? Así que veremos a ver, ¿vale? Incursiones de cinco estrellas. Tenemos a Kartana, ¿vale? Que en el hemisferio norte estará del 1 al 8 de septiembre y en el hemisferio sur del 8 al 16 de septiembre. Y a Celestila, ¿vale? Que en el hemisferio sur estará del 1 al 8 de septiembre y en el hemisferio norte estará del 8 al 16. Veis, Kartana, básicamente, es el mejor Pokémon de tipo planta del juego en general, sin contar a Megaseptile, ¿vale? El único que no tienes que contar es a Megaseptile, el de más. El siguiente es Kartana ya, el mejor, así que bueno. Para el PvP no sirve de mucho, ¿vale? Celestila no sirve para el juego en general ni para el PvP, directamente. Mega Incursiones, vamos a tener a Mega Manectric, ¿vale? El mejor Pokémon de tipo eléctrico de PvP, o sea, del juego en general, sin contar oscuros, ¿vale? Sin contar oscuros. Así que ahí está, Mega Manectric. Si lo quieres chetar a tope y todo eso, pues tú, ahí a ti, ahí a tú, ¿vale? Cada uno, cada loco con su tema. Objetos de Avatar, el conjunto de Paldea, ¿vale? De Kitakami, la mochila de Paldea de Kitakami, las sandalias de Paldea de Kitakami. Además, en huevos de 7 kilómetros e investigaciones de campo vamos a tener a Esprigatito, a Fuecoco, a Quaxley y a Lechón. Los cuatro ya he hablado de ellos, si sirven o no sirven, ¿vale? Desafío de colección, podremos completar el desafío de colección con temática de Paldea para recibir polvos telar y encuentros adicionales con Lechón, que os recuerdo que es el nuevo Shiny, y que, bueno, contra más podamos tener encuentros con él, pues mejor para poder conseguir, pues, básicamente, ese Shiny. Tenemos exhibiciones en paradas, ¿vale? Donde podréis mostrar vuestro Lechón más adorable. Hay que tener en cuenta que estos encuentros en paradas, pues, Lechón no lo tiene nadie, o sea, será lo que capturemos, ¿vale? Así que, suerte a todos. Después, también tendremos investigaciones temporales, que habrá disponible en el evento una investigación temporal con encuentros con Lechón y bonificaciones. Tendremos, por ejemplo, que los siguientes Pokémon tendrán el Shiny aumentado, que son Hoppip, Jondur, Vaisel y Fletchling, ¿vale? Si no tenéis estos Shinies, pues, oye, puede ser que los consigáis porque está el Shiny aumentado. Las Poképaradas pueden aparecer de color dorado sin necesidad de usar un módulo cebo dorado. Estas no entregarán encuentros con Gimmigool, ¿vale? Pero sí monedas de Gimmigool, así que, si os encontráis, pues, oye, giradlas, que son monedas gratis de Gimmigool para poder conseguir. También tendremos el cuádruple de experiencia por capturar Pokémon y el cuádruple de polvo estelar por capturar Pokémon. Así que yo creo que puede ser un auténtico pepinazo, Keybrons, pepinazo, conseguir lo que viene a ir siendo... O sea, conseguir, no, capturar, capturar y capturar, ¿vale? Con trozo estrella, cuando vayas a jugar más, con huevo suerte, porque un cuádruple por captura es muy de locos, ¿eh? Muy de locos, así que ya lo sabéis, Keybrons. Y básicamente esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Que reventéis el botón de like, que comentéis si me he dejado algo, ¿creéis que algo nos puede ayudar a los demás? Oye, pues decidlo, que nos ayudamos entre todos, por supuesto. Suscripción y campanita siempre. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo tus capturas, Keybrons. ¡Boss!